Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es un día de esos muy especiales que me llena de orgullo y satisfacción porque me han enviado un poquito de material, unos poquitos sobres muy valiosos, muy interesantes de la nueva colección de Magic, de Marcha de las Máquinas. Así que muchas gracias a Wizards of the Coast por haberme enviado este regalito. Muchas gracias también a Giers Trulli, que es la colaboradora que hace de intermediaria y que es muy amable y muy simpática siempre. Y bueno, pues me han enviado aquí unos poquitos sobres que vamos a abrir aquí en el directo. Y por cierto, os voy a decir una cosa, si queréis comprar también vuestros propios sobres y productos sellados de Marcha de las Máquinas o de Magic en general, debajo del vídeo en la descripción os dejo un enlace para que podáis ir a comprarlo que además me ayuda un poquito, me apoya a mí, sin que vosotros tengáis que hacer ningún tipo de gasto extraño o nada por el estilo. Y a mí me dan una pequeña comisión de Amazon de esas tan majas, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es, de menos a más, vamos a ir abriendo los sobres que tenemos. Vamos a comenzar con estos sobres de aquí, que son los sobres, digamos, normales, los sobres de Marcha de las Máquinas de Edición, ¿no? Perdón, estos de aquí, que son los del centro, los de Draft, que son los normales, los que son para draftear. Sobres de 15 cartas, que tienen una rara o mítica, y otra carta que puede ser foil de cualquier rareza. Vamos a comenzar con ellos, voy a ir quitando un poquito el material en medio, y ya luego iremos a más, ¿vale? Porque para terminar el vídeo abriremos estos tres sobres de coleccionista, que es donde está la crema buena, buena, buena. Y luego también abriremos estos sobres de edición después, ¿vale? Pero los sobres de coleccionista, que son los buenos, son los sobres de 15 cartas, que tienen un montón de raras, míticas, foil, cartas de diseño alternativo, etcétera, etcétera. Las de edición son sobres de 12 cartas, que tienen un poquito también de cartas con versiones alternativas, son más para coleccionistas, por eso se llaman de edición, y estos son ya los de colección de verdad, los collector booster, coleccionista de verdad, de pura cepa, ¿no? Vale, vamos a comenzar con los sobres de draft, que en teoría están diseñados para jugar, ¿vale? Pero bueno, como yo ya tendré mucho tiempo, voy a quitarlos de en medio, que me van a estar así, ¿no? Por aquí, por ahí. Como yo ya tendré mucho tiempo de jugar muchos, muchos drafts de esta nueva colección a la cual ya tengo muchísimas ganas, no me preocupa demasiado abrirme seis sobres de drafts para este vídeo, ¿no? Vale, bueno, espero que más o menos se vea bien, no voy a pararme demasiado en las cartas que son comunes, ya sabéis que cuando hablas un sobre de estos de drafts de 15 cartas, la mayoría de las cartas que aparecen, las primeras al menos son, las 10 primeras creo que son, ¿10 o 11? Son comunes, ¿no? Vale, entonces, bueno, las comunes salen mucho, tampoco tienen un valor intrínseco demasiado elevado, y aquí es donde empiezan las infrecuentes, ¿no? Rechazo artístico, abras a ramas, shivano, y, ojo, ojo, ¿me han venido dos infrecuentes? ¿Por qué han venido solamente dos infrecuentes? Yo pensaba que venían tres infrecuentes, esto es raro, no sé por qué. Pues no empezamos nada mal, porque la primera rara de este sobre no es rara, sino que además es mítica, Arcángel Elspeth, así que muy contentos de, o sea, muy buena apertura para empezar, excelente, una mítica muy buena. Vale, aquí viene una común suelta, que es de las que se transforman, me imagino que por eso venían tres infrecuentes primero, porque luego venía aquí una común de estas que se transforman, y tenemos por aquí una infrecuente, que es una, vale, es que estos sobres, como son especiales, viene este nuevo tipo de carta llamada batalla, y por eso el orden quizás es infrecuente, ¿vale? Vienen tres infrecuentes, las 10 u 11 comunes, no estoy seguro cuántas son, me imagino que cambian un poquito el orden por el tema este de las batallas, que es el nuevo tipo de carta, súper interesante, de la nueva colección, y, ojo, que tenemos segunda rara, oye, qué sobre más bueno, ¿no? Segunda rara, además de diseño alternativo, bozarpa sangrienta, terror de calcisma, ¡ah, vale! Es que en estos sobres vienen, como podéis ver, una carta con un símbolo que no es el de esta colección, ¿vale? El símbolo de esta colección, el símbolo de marcha de las máquinas, es este de aquí, una espada, digamos, ¿no? Y atravesando algo circular, algo por el estilo. Y este símbolo es el símbolo de las cartas, digamos, que vienen como de coleccionismo, pero de colecciones antiguas. Esta carta, si no recuerdo mal, era como de M19, puede ser. Era una rara bastante buena en limitado, y que casi, casi dio el salto a construido, pero no digo a ello. Muy chula, muy chula, la verdad. Bueno, pues dos raras en un sobre, está genial. No sé si van a venir siempre dos raras, la verdad es que estoy un poquito, voy un poquito a ciegas, y luego me imagino que una de estas tierras va a venir siempre en cada sobre, posiblemente lo vamos a ir viendo a continuación. Y un token de zombie. Bueno, vamos a ir viendo, o sea, como ya sabéis, soy un absoluto ignorante, entonces no abro muchos sobres físicos, y me acabo de dar una sorpresa muy grata. Me ha salido una mítica y además una rara, no sé si viene una rara de estas, de colecciones antiguas, en cada sobre o no. Por cierto, estas raras, hay cartas muy, muy buenas entre ellas, y lo que no sé es si viene una en cada sobre. Si viene una en cada sobre, la verdad es que estos sobres son muy rentables. Bueno, vamos a abrir el siguiente. Venga, sobre de draft. Por cierto, estas cartas, las de este simbolito de colección, si te salen en un sobre de draft y estás jugando un draft, es decir, en formato limitado, ya sea draft o baraja sellada, que son los formatos limitados más habituales, puedes jugarlas durante ese draft o ese evento delimitado, pero no son legales en estándar, esas cartas, salvo que ya fuesen legales previamente. Si no eran legales previamente, no pasan a ser legales. A ver si vienen dos infrecuentes también igual que antes. Infrecuente. Por favor, enfoque usted un poco. ¿Sabéis una cosa? He quitado el enfoque automático. Lo voy a poner, el autoenfoque, a ver si enfoca un poquito mejor. ¿Sabéis qué pasa? A veces pones el autoenfoque y la cámara está todo el rato saltando y enfocando, ¿verdad? Y no se ve bien del todo. Bueno, pues sí, dos infrecuentes y una rara, que es despliegue de guerra de Nahir. No consigo que se vea bien del todo, perdóname, la verdad es que no se ve mal tampoco, ¿no? ¿Vale? Una rara que creo que es decente, no es que sea muy buena, pero es jugable porque hace cosas y hacer cosas es bueno. ¿Vale? Luego tenemos una infrecuente de las que se transforman, efectivamente, parece que todos los sobres van a tener exactamente este formato, así que posiblemente venga otra rara a continuación. Bien, una batalla, viene siempre una batalla en cada sobre, o sea, vamos a tener batallas aquí para dar y tomar, para aburrir, ¿no? ¿Veis cómo al poner el autoenfoque al final, pues bueno, da un poquito de guerra, ¿no? Vale, crea dos fichas, esta batalla no está mal para limitado y, ah, vale, vale, la carta con este simbolito de colección no va a ser siempre, va a ser una carta, no sé cómo se llaman estas, no sé si se llaman expediciones, no, no se llaman expediciones, se llaman, no sé exactamente cómo se llaman, ¿vale? Este tipo de cartas con el simbolito especial, pero como os digo, no son cartas, ahí está, voy a quitar el autofocus, no son cartas que vayan a, a ser legales en estándar, si no estaban previamente en estándar, esta carta a Egar es una carta de Cael Dane, salió hace poquito relativamente, era una carta buena, vio poquito juego, en los mazos quizás de gigantes, un poquito de hechiceros, pero poquito cosa, y mira, pues una tierra básica foil, genial, y luego pues una tierra básica normal, y esto, la última carta siempre es o una ficha, un token, o algo de publicidad, ¿no? Bueno, pues no está mal, de momento, de momento, el primer sobre fue brutal, el primer sobre fue muy bueno, la verdad, el segundo sobre, pues bueno, más normalito, más en la media, de lo que va a ser un sobre de Magic, habitualmente no, vamos con el tercer sobre, no me quiero entretener mucho, que al final hice el vídeo, se va a hacer un sobre enorme, pero sé que estos vídeos gustan mucho, los vídeos de opening, son muy, muy, muy queridos, voy a ir pasando esto así, más o menos rápidamente, porque como digo, las comunes, por cierto, si alguien no sabe cómo se distinguen las comunes, las comunes tienen el símbolo de colección negro, las infrecuentes, también llamadas poco comunes, tienen el símbolo de colección gris, como es este el caso, las raras, lo tienen dorado, y las míticas, de color podríamos decir, ámbar, se suele decir, pero sería un color anaranjado, ¿no? Entre el amarillo y el rojo, vale, pues infrecuente, por aquí, lo importante, obviamente, las comunes y las infrecuentes salen mucho, entonces, no tienen mucho interés, no tienen mucho valor, porque si abres muchos sobres, al final, vas a tener cuatro copias de todas, la importante es la que viene a continuación, que es la rara del sobre, que, con un poquito de suerte, puede ser mítica, creo, al menos en Magic Arena, que en torno a una de cada seis raras, es mítica, ¿no? Ah, pues no, viene aquí una infrecuente a continuación, uy, este sobre es distinto al primero y al segundo, entonces, nos vienen tres infrecuentes seguidas, que es lo habitual, uno, cuatro infrecuentes seguidas, y, luego, la invasión de Karsus, que es la que, cuando entra en juego, hace tres daños a cada criatura y a cada Plainswalker, esta invasión, esta batalla, me parece bastante buena, y creo que va a haber bastante juego, y luego, que cuando se da la vuelta, pues se convierte en el elemental de refracción, que tampoco está nada mal, ¿no? Esta carta me gusta bastante, es bonecilla, luego viene aquí, efectivamente, la carta esta, no sé cómo las han llamado, a estas cartas especiales, extraídas de colecciones antiguas, ¿vale? Más o menos, os he intentado explicar cómo funcionarán y eso, ¿vale? Obviamente no tiene parte de atrás, común, y ficha de tesoro, vale, esto, otro sobre, que está más o menos en la media, y me han salido dos cartas rojas buenas, quieren que, quieren que juegue rojo, pues lo mismo lo consiguen, lo mismo lo consiguen, cartas que son buenas para Big Red, Mono Red, Mono Red de control, ya sabéis que mi arquetipo favorito de Magic, es la Big Red, las Mono Red de control, no las agresivas, las agresivas, bueno, son divertidas, pero, tampoco, tampoco exprimen mucho la mente, y, y como el color rojo no es un color muy ácido al control, me gusta llevar la contraria, bueno, aquí tenemos ya las infrecuentes, entonces, por eso las Big Red me gustan tanto, porque llevan mucho la contraria, hey, de rara, Inga y Éssica, una carta bastante buena, es muy probable que esto, que esto vea juego en estándar, bastante, bastante potente, bastante interesante esta Inga y Éssica, como podéis ver, estoy haciendo separación de raras y de míticas, porque luego las, estas cartas, las pongo a la venta en Magic Art Market, normalmente, las raras y las comunes, y poco comunes, las voy enviando de regalo para vosotros, bueno, pues, ahí tenemos una común de estas que se transforma, volvemos a, a la estructura de sobre del primer y segundo sobre, luego una batalla, en este caso es la batalla de Invasión de Mercadia, que es la de descarta una carta roba 2, que no está mal, esta carta posiblemente también vea algo de juego, cuando se dé la vuelta, no es la gran cosa, pero mira, tampoco pide mucho, y una Talia Guardiana de Thraven, que actualmente es una carta que sí está en estándar, aunque tiene el símbolo de colección este, yo os he dicho que estas cartas no son legales en estándar, sí las podréis jugar en un draft, pero esta en particular ya está en estándar, por tanto esta, pues la podéis jugar, lógicamente, porque la carta está en estándar previamente en otra colección que ya estaba en estándar, pues una bastante chula, y una común foil, una tierra de estas dobles de las de ganar una vida, que son reguleras, pero bueno, viene una en cada sobre parece, y luego una ficha de incubadora, que van a venir muy bien las fichas de incubadora, porque en esta colección hay mucha temática, de incubadoras se van a jugar mucho, yo creo que en construido van a pegar bastante, y obviamente pues en limitado te van a venir bastante bien. Venga va, vamos a por el, creo que si no me equivoco, quinto sobre, quinto sobre de draft, lo ideal con estos sobres es draftear con amigos, jugarlos en formato limitado, hacer draft o hacer baraja sellada, lo que queráis, mazo cerrado también se llama, mazo cerrado o baraja sellada. Bien, infrecuente castigo del espez, una carta que me gusta bastante, una carta de estas que puede pasar un poco desapercibida, pero que posiblemente vea juego en estándar, es bastante útil, vale, y desgarrar el multiverso, esta carta es una de mis cartas favoritas de la colección, creo que mola mucho, y creo que puede ver algo de juego en estándar, o quizás incluso hasta bastante juego, habrá que ver, habrá que ver qué ocurre con ella, pero me gusta mucho esta rara, vale, volvemos al formato de, la mayoría de los sobres tienen esta estructura, vienen dos infrecuentes, ocho o nueve comunes al principio, luego viene la rara, y luego viene una común que se transforma, las comunes no son muy buenas, son para limitado nada más, no están pensadas para jugarse en estándar, en construido, lo que sea, luego viene una batalla que en este caso es la invasión de Amonketh, me gusta mucho esta invasión, las invasiones estas, las batallas infrecuentes estas, me parece que son bastante buenas, bastante decentes, y cuando se da la vuelta, también es buena, me gustan mucho estas invasiones, yo creo que son jugables en estándar, las batallas infrecuentes, bastante decentes, luego viene la carta desplazada, no sé cómo se llaman, desplazadas, no sé cómo las llaman, el caso es que ya sabéis, carta de otra colección, nos sale Jargle, que por 5 es un 9-3, por 5 pega mucho, en esta colección hay un Jargle, que por 6 pega 18, no sé si lo habéis visto, bueno, no es una carta muy buena, la ponemos por aquí, y una como un foil también, la tierra doble, y luego pues publicidad, como decía, publicidad, vale, genial, gracias por venderme publicidad, le doy en hacer algo con esa última carta, hace unos años, me tienen esas cartas que son de publicidad, pero claro, si ni siquiera tienen un token por uno de los dos lados, una ficha, ¿para qué la quieres? no la quieres para nada, no me cobres por venderme cosas, no me cobres por hacerme publicidad de cosas, vale, vamos a ver, infrecuente negociadora espabilada, hay bastantes comunes infrecuentes buenas en esta colección, la verdad es que estoy muy contento con ello, oye, 3 infrecuentes, creo que han sido 3 infrecuentes, y nos sale, ojo, Elliot, bastante bueno, este Elliot es casi seguro que algo de juego va a haber, en mazos blancos agresivos, en mazos blancos midrange, incluso en mazos blancos de control, se da la vuelta, y cuando se da la vuelta se vuelve muy golosón, es, a ver, lógicamente es una carta sinérgica con encantamientos, ¿no? pero es muy fácil montar un mazo a día de hoy con encantamientos, porque en estándar hay un montón de encantamientos buenos, y cuando se da la vuelta, Elliot, el eclipse deformado, que tampoco está nada, pero que nada mal, bien, luego tenemos por aquí, la invasión de Zendikar, que es la de, uh, esta es muy buena también, buscar dos tierras básicas, te las pones a un juego giradas, que es lo que hacen habitualmente, varios conjuros en la historia de Magic, lo han hecho de coste 4, y se han jugado en estándar, con un extra, y es que si consigues dar la vuelta a esta batalla, 4-4, vigilancia prisa, que da maná, no está mal la cosita, esta, es bastante buena esta carta, y luego, ¿qué tenemos aquí? Capitana Lannerit Tempestad, ¿esta? ¿de qué colección es esta? Ah, vale, yo creo que es de Ixalano por ahí, ¿no? Pirata Humano, sí, yo creo que esta carta era de Ixalano, una carta bastante chula, y ojo, el diseño es muy bonito, este dibujo de carta, como conjunto visual o estético, la verdad es que muy, muy logrado, me gusta mucho, ¿eh? Vale, y luego ya la común, y, ¿cierto qué es? ¿qué pasa aquí? Esto es para que puedas poner, esto digamos se usa como proxy, se suele llamar proxy, a una carta falsa, o a una carta que copia a otra carta, para que, pues, mira, dice, puedes usar esta carta para representar una carta de dos, caras, ¿de acuerdo? Pones el nombre de la carta de dos caras aquí, el nombre que tiene delante, el nombre que tiene detrás, y en lugar de jugar con esa carta, porque ya sabéis que las cartas de doble cara, al tener doble cara, doble cara, si estás jugando con las cartas así, tu rival vería, vería la carta de doble cara por detrás, ¿no? Cuando juegas con las cartas, las cartas normalmente tienen un reverso como este, el rival no sabe qué carta es, pero con las cartas de doble cara, diréis, pero ¿quién va a jugar sin protectoras en sus cartas? Pues, hay gente que juega sin protectoras en sus cartas, y puede que juegas con protectoras transparentes, ¿vale? Entonces, lo estoy llamando protectoras, como en Magic Arena, pero lo habitual no es llamar protectoras, se suelen llamar fundas, en España lo llamamos fundas, y en Latinoamérica, creo que normalmente lo llaman mica, ¿no? Bueno, vamos a por, ya hemos terminado con los sobres, los sobres de draft, vamos con los sobres de edición, que como os digo, son de 12 cartas, como podéis ver ahí, perdón, como podéis ver ahí, y estos sobres son un poquito más interesantes a nivel coleccionismo, porque traen más cartas con diseños alternativos, cartas foil, o lo que sea, vale, vamos a abrirlos, no sé exactamente la estructura de contenido de estos sobres, ya sabéis que soy un poco desastre con estas cosas, creo que me he cargado ya una carta, la he dañado al abrir, y bueno, vienen, además vienen estas cosas que, son unas cosas de coleccionismo que yo no entiendo muy bien, también ilustraciones, son tarjetas, podemos llamarlo más que carta, podemos llamarlo tarjeta, con la ilustración, que sí, que son bonitas estas ilustraciones, pero no sirven para jugar, entonces, bueno, hay 81, supongo que hay coleccionistas que sí valoran estas cosas, yo nunca las pongo a la venta en Magic Heart Market, estas cosas, y no sé si alguna valdrá algo, no creo, la verdad, pero bueno, yo siempre las dejo ahí en la caja de las comunes, y ahí se quedan, vale, luego viene una tierra básica, como digo, la estructura de estos sobres para mí es novedosa, parece que primero viene una cosa de estas, luego viene una tierra básica de imagen ampliada, sin caja de texto gruesa en la parte de abajo, y luego empieza el festival de las comunes, vale, festival de las comunes, viene aquí ya una infrecuente, Leiracunda Garra Tormenta, Maestro de Caza Perfeccionada, me gusta esta carta para mazos de pirexianos, y mazos de incubadoras, luego aquí viene una común de las que se transforma, pero la estructura es parecida a la de los sobres de draft, pero cambiando el orden, luego viene la batalla, que en este caso es la invasión de Dominaria, que tiene dos caras, por eso le voy a dar la vuelta, ah, luego se convierte en un ángel de serra, protegedor más de serra, ángel de serra, básicamente 4-4, vuela vigilancia, muy chula, una carta de otras colecciones, que meten aquí, en concreto, Timaret, el elegido de la muerte, esta carta estuvo en estándar hace muy poquito, y Timaret, en estándar, vio muchísimo juego, y luego, ojo, Federico, mente maestra, bueno, esta es la carta del campeón del mundo de Magic del año pasado, de Yuta Takahashi, que ganó el campeonato del mundo número 28 de Magic, el vigésimo octavo, y que diseñó, bueno, no diseñó, antiguamente, cada año, bueno, antiguamente, durante unos años, tengo un vídeo sobre eso en YouTube, si lo buscáis, si buscáis Magic Invitational, o Invitational, había un evento al año, que se llamaba Magic Invitational, en el cual el ganador, era un evento muy pequeñito, muy reducido a 16 jugadores, creo, invitados, los mejores 16 del año, los mejores 16 jugadores del año, básicamente, los invitaban a un evento, y el ganador diseñaba su propia carta, ¿vale? Tengo un vídeo sobre eso, si queréis buscarlo en YouTube, buscadlo, y bueno, salió mal, entonces, al final, dejaron de hacer el Invitational, dejaron de dejar a los jugadores que diseñesen cartas, porque todas las cartas salían ratísimas, y ya en los últimos años, hace 4 o 5 añitos, han vuelto a empezar a hacer esto, pero el ganador no interviene en el diseño, ¿vale? Ya diseñan una carta ellos mismos, y lo único que hacen es poner la cara del ganador, por eso, por eso, dices, pero qué cara más rara tiene, no es que sea rara la cara, es rara para ser una carta de Magic, normalmente las cartas de Magic, pues no tienen caras de personas reales, ¿no? Y aquí ves que es la cara de una persona real, la de Yuta Takahashi, bueno, entonces, o en homenaje, le han hecho esta carta, hace unos poquitos años, lo hicieron también, por ejemplo, con el campeón del mundo de Magic, que era español, Javier Domínguez, Alay, y le hicieron una carta muy buena, el campeón ferviente, esta carta también va a ser buena, el Federico, Mente Maestra, bueno, yo le llamo Federico, ¿vale? Pero es Federico, Mente Maestra, por 2, 2-1 Vuela, Destello, Destello lo puedes jugar a velocidad instantánea, y siempre que un oponente robe su segunda carta cada turno, tú robas también una carta, está bastante bien, y además porque tiene una habilidad que hace que cada jugador robe una carta, con lo cual, si lo haces en el turno del rival, ya el rival automáticamente está robando dos cartas, y tú robas otra carta adicional, así que bueno, una carta que creo que está bien, me he tomado una barrita energética de cereales, y se me ha quedado por ahí algo, vale, infrecuente foil, ¡ojo! Una oquina, ¡ala, qué guay, qué ilusión! Esta carta es de la Kamigawa original, estamos hablando del año 2004, campeones de Kamigawa, ¡qué chula! Pues estas cartas, estas tierras legendarias, son tierras legendarias con una habilidad decente, útil, creo que tenían cierto valor, ¡qué chula! ¿Vale? Pero no es de, esta carta, aunque tiene el simbolito de Kamigawa, y proviene de Kamigawa, ¿veis que tiene aquí un simbolito extraño, abajo a la izquierda? ¿Ves? Como le he quitado el autofocus, ahora, ahí me enfoco. Este simbolito, te hace saber, que la carta no es la original de Kamigawa, sino que te ha salido, en un sobre, posterior. No sé cómo se llaman estas cosas, expediciones o cómo se llamen, pero bueno, genial. Oye, me encanta, me encanta que haya salido una oquina, qué ilusión que recuerdas. Muy buena carta, en su momento había mucho juego, porque es como un bosque, ¿vale? La damana verde, solo que tiene un pequeño extra, no cuenta como bosque, y es legendaria, pero mira, para llevar una copia, no se lo haga ningún mazo y se llaman. Y creo que, creo que a día de hoy tienen algo de valor. Vale, siguiente sobre, siguiente sobre de edición, vale, pues sí, la primera carta es una tarjeta de estas, de coleccionismo, la 57 de 81, imagino que habrá coleccionistas que las vayan coleccionando, luego viene la tierra básica de imagen ampliada, y bueno, pues luego vienen primero, como siempre, las comunes del sobre, luego infrecuentes, tres infrecuentes, bueno, esta es una de las que se transforma, ¿vale? No tienen mucho misterio estas cartas, luego viene la invasión, la invasión del rey, que es una batalla, y se transforma, ¿vale? Y viene una carta de estas, no sé cómo se llaman, expediciones desplazadas, no sé cómo se llaman estas cosas, Zada Trituraedros, no sé si es buena o no, no la conozco, la verdad es que esta carta, a mí me lo caigo donde es, es infrecuente, tampoco tiene mucho misterio, y Tal y Conquistador Primigenio, esta carta, es una auténtica locura, una auténtica salvajada, voy a poner otra vez esto, a ver si me enfoca, enfócame por favor, enfócame, enfócame, a ver, venga que tú puedes, madre mía, venga va, móvil tan caro para nada, bueno, etali, estoy con el PC, grabando con la webcam, a mí, y con el móvil, he conectado al PC, la cámara del móvil, para grabar la mesa, bueno, esta carta es bestial, este etali, etali siempre hace este tipo de mecánicas, de jugar cartas gratis del top del mazo, y este está chulo, si lo llegas a meter en mesa, vas a ganar la partida casi seguro, luego tenemos aquí a Firja Foil, que es una carta desplazada, que estaba en estándarte el año pasado, y publicidad, bueno, publicidad con una ficha de tesoro por detrás, o sea, algo es algo, bueno, venga, vamos a por el siguiente sobre de edición, es el tercero, que abrimos del sobre de edición, veis como estoy poniendo, siempre estos vídeos, abrimos un montón de material, y lo lleno todo de porquería, eh, una llanurita Foil, todo chula, muy bonita, muy bonita, vale, luego estas, las cartas más valiosas, interesantes o lo que sea, las suelo regalar en los envíos de Magic Heart Market, así que luego las separaré para regalarla en los envíos, vale, la batalla es la invasión de Amonketh, por cierto, ni le he dado la vuelta a esta carta para que la viésemos, siempre viene una carta de estas que se transforma, me imagino que la temática es por el lore, ¿no? Samurai Rata, es decir, viene de Kamigawa, que es el plano de ambientación oriental japonesa, china, y se transforma en un pirexiano, es decir, se pasa a los malos, me imagino, que son los pirexianos que están invadiendo el multiverso de Magic, en esta colección, ese es el lore, me imagino, ya sabéis que yo de lore no entiendo mucho, luego viene aquí la batalla de Amonketh, la invasión de Amonketh, que cuando se da la vuelta se convierte en el converso de la Zotep, carta que ya hemos visto antes y que os he comentado que me gusta bastante, luego una rara de estas que este símbolo es de Commander, no sé qué carta es, Talento del Spez, no sé si es buena o no es buena, pero bueno, pues ahí está, porque es de Commander, Commander no lo juego, voy a intentar jugarlo, ¡eh! nos viene otra de estas cartas que no pertenece a esta colección, que es de las... aquí pone M-U-L, March of the Machines, no sé, Marcha de las Máquinas, U-L, no sé qué significa, ya os digo, me lo podría haber mirado antes de empezar el vídeo, ¿verdad? Bueno, otro Balduck que nos sale por ahí, que me gusta, ah no, pero esta no nos ha salido antes, es que se parece el diseño, me gusta bastante este diseño, queda muy bonito, ¡ojo! la invasión de Ravnica, que además es mítica, me gusta esta carta, y creo que va a haber juego casi, casi seguro, porque tiene una calidad suficientemente alta como para ser jugable, y por detrás es ejemplar del pacto entre gremios, que tampoco está mal, un 5-5, ¿sabes? has pagado 5 por exiliar un permanente que no sea de dos colores del rival, que no sea tierra, y luego, si le consigues dar la vuelta a esta carta, es un 5-5 con una habilidad extra decente, ¿no? Buena carta, una como un foil por aquí, ¡hala! ¡qué chulo! de Tempest, por cierto, voy a analizar Tempest aquí en el canal, el lunes, ¿qué lunes por cierto? ¿qué lunes? os lo voy a decir, esta colección es Tempestad, Tempestad salió en septiembre de 1997, fue una colección súper mítica en la historia de Magic, fue casi un antes y un después en la historia de Magic, por el power level de las cartas, por el diseño de la colección, y el próximo, no sé cuándo voy a publicar este vídeo, lo voy a publicar lo antes posible, el lunes 10, pues mira, lo voy a publicar justo antes de esto, el lunes 17 de abril, voy a estar en directo, en Twitch, os dejo el enlace debajo del vídeo, en la descripción también de Twitch, por si queréis pasar por allí, voy a estar a partir de las 6 de la tarde, hora de España, UTC más 1, analizando la colección Tempestad, septiembre de 1997, como digo, una de las colecciones más queridas de la historia del juego, y esto es el Ertais Medlin, no recuerdo esta carta, no recuerdo esta carta, por tanto no será muy buena, pero lo miraré, no me voy a poner a leerla ahora, que leer cuesta mucho, así que bueno, este vídeo seguramente voy a aprovechar, lo publicaré en torno al lunes 17, para hacer un poquito de publicidad, para que sepáis que estoy en directo en Twitch, y lo publicaré un poquito antes, quizás el domingo por la noche, bueno, puede ser un buen día el domingo, vale, vamos al siguiente sobre, vale, misma estructura que estamos pudiendo contemplar, en cada apertura aproximadamente, vale, la carta que se transforma, que a veces es común, a veces es bien frecuente, son cartas para limitado, no son jugables en construido, luego tenemos por aquí, la invasión de Dominaria, por cierto, si no sabéis lo que es construido o limitado, en mi canal de YouTube, está todo lo que queréis saber de Magic, a ver, todo no, pero muchas de las cosas que queréis saber de Magic, ya están en mi canal de YouTube, así que poned en YouTube MagicBlogTK, y lo que queráis buscar, y seguramente os salga, y si no en mi página web, en MagicBlog, hago muchísima publicidad, soy un poco pesado, lo siento, en MagicBlogTK.com, en mi página web, hay varias secciones, hay sección de guías, sección de mazos, sección de historia de Magic, sección de análisis de colecciones, en la cual podéis encontrar mucha información, que a lo mejor os ayuda, si no conocéis alguna cosilla, bueno, la infrecuente, la batalla es, perdón, la batalla, que es infrecuente, es la invasión de Dominaria, que viene, bueno, es el Ángel de Serra por detrás, ya lo hemos visto antes, y luego, ojo, Brodyclad, no sé si esta carta no había visto en mi vida, por si es un 4-4, Prisa, no la había visto nunca, no sé si será buena, pero viene con diseño alternativo, sin bordes, muy chula, borderless, muy chula, y luego, es de otra colección, no sé cuál, la verdad, no la conocía esta carta, oh, mítica, Zurgo y Ohutai, creo que esta carta está muy rota, creo que es muy fuerte, Zurgo y Ohutai, y va a haber mazos en torno a ella, muy potente esta carta, creo que va a haber bastante juego, ojo, segunda, oh, no, es foil, qué chula, es de estas desplazadas, oye, pero pedazo de sobre, con dos raras y una mítica, este sobre, dos raras y una mítica, además es foil, no sé si, no se llega a apreciar bien, ¿verdad?, en el vídeo, ahí ya sí, ahí ya sí, ahí ya he conseguido que se aprecie que es foil, foil con el dibujo original de Talia, Guardiana de Thraven, pero en un foil de estos, además foil de estos, que es como de un brillo mate especial, no sé cómo se llama ese brillo, no sé si es el Etched Foil o el que sea, porque es que ya hay 50 tipos de foils en Magic, y luego Wizard's Retour, que es una redicción de la Dominaria original, que salió hace cuatro o cinco años en Magic, hace relativamente poco, por eso tiene el simbolito aquí abajo a la izquierda, vaya, buen sobre, vaya pedazo de sobre, o sea, este sobre, más que un sobre de edición, parece un sobre de coleccionista, nos han venido dos raras y una mítica, una de las raras es foil, además, de las desplazadas esas, no sé cómo se llama, es que no me he preparado, no me he preparado la opinión, la verdad, y como no estoy nada puesto en Magic físico, y muchas de esas cosas, en Magic arena, pues no existen, pues estoy un poco desconectado, un poco desubicado, venga, vamos con el penúltimo sobre de estos, infrecuentes, la común, que se transforma, transforma en la bestia del horno blindada, cartas todas estas, como os digo, para limitado, la batalla, que es la invasión de Kaladesh, que es infrecuente, que no es muy buena, no es de las mejores batallas infrecuentes de estas, luego tenemos la invasión de Zendikar, que es la de buscar dos tierras, ¿verdad? sí, que sí, sí que es una invasión decente, bastante, bastante decente, yo creo que puede llegar a haber juego en estándar, luego tenemos de estas desplazadas, que son de otras colecciones reeditadas, el fin, el portacolmillo, que bueno, ah, bueno, esta cartelera muy curiosa, se jugó en mazos de veneno y tal, no era mala del todo, y de rara Drana y Limbala, que es una rara bastante decente, ¿vale? la rara es Drana y Limbala, que es bastante decente, no está mal, una infrecuente foil, y un token de Myr Pyrexiana, este sobre mucho más normalito, no es que esté mal, está en la media, lo que pasa es que el sobre anterior, es de esos sobres que suben la media, claro, o sea, el sobre anterior estaba gordísimo, vaya apertura, venga va, último sobre de edición, que empieza bien, con una común foil, la tierra, es una de esas tierras dobles de las de Ganarvida foil, no está mal, ¿qué más tenemos por aquí? la infrecuente, bueno, la carta que se transforma Pyrexiana, estas típicas, que hay una en cada sobre, siempre, y luego, la batalla que viene aquí a continuación, la invasión de Killem, que al darse la vuelta, se convierte en el equipo de Valor's Reach, ¿equipo de Valor's Reach? Lo dejan en inglés, vale, Valor's Reach es, no sé cómo explicar lo que es Valor's Reach, no voy a poner a explicarlo, buscad en YouTube, Magiblog.com Valor's Reach, si queréis información, nos sale una segunda, segunda, nos han salido dos Capitanas Lanerys, y de Tempestad de estas, qué cosa más rara, que todavía salgan dos de estas, bueno, pues, como digo, me encanta el diseño artístico de esta carta, me gusta mucho, queda muy bonito, no parece Magic, parece otro juego de cartas distinto, la rara del sobre, normal ya, del sobre de esta colección, es completar el circuito, que yo no creo que esta carta vaya a ser buena, luego ya me equivocaré y tal, pero no creo que vaya a ser buena esta carta, una como un foil, la moto rueda rauda esta, me gusta bastante, esta carta creo que es jugable en construyó, diréis, pero qué dices, estás tanto tiempo al tiempo con la moto rueda rauda esta, vale, y, nah, un tokencito por aquí, por detrás, vale, pues hemos acabado con los sobres normales, voy a hacer un poquito de hueco, voy a quitar todo esto, porque ya no me caben las manos encima de la mesa, y viene lo gordo, vienen los tres sobres de coleccionista, los sobres de coleccionista valen normalmente entre 20 y 30 euros, dependiendo de la colección, o sea, cada uno de estos sobres es bastante caro, y suele contener material bastante valioso, de hecho, pueden salir cosas muy, muy, muy golosas, así que, deseadme suerte, toquemos madera, y a ver qué es, a ver qué es lo que sale en estos sobres, como digo, vienen un montón de raras míticas, la estructura de estos sobres es bastante compleja, porque tiene muchos componentes aleatorios, de lo que puede salir, pero vamos, resumiendo, muchas raras míticas, muchas foils, muchas, que estoy viendo con cuidado para no romperla, muchos diseños alternativos, muchas cosas así especiales, ¿no? Y en cuanto a cartas de esas desplazadas, pues parece que esto está, parece que me han abierto el sobres y lo han pegado, lo han pegado, no, no, porque se ve ahí que tiene como trozos de plástico, de que nunca ha sido abierto, trozos de plástico, pero parece que estos los sellan de otra manera, eso está claro, es difícil de abrir, por Dios, vale, bueno, pues empezamos, interesante, una ficha de incubadora foil, no está mal, pues habrá gente que las ande buscando, ah, bueno, pero es la última carta del sobre, es foil por detrás, el pirexiano que pone la incubadora, y luego, pues la propia incubadora en sí, no está mal, vale, vamos a dar la vuelta, porque el sobre se abre de esta manera, vale, común foil, tierra doble común de estas foil, otra común foil, en cualquier momento van a salir cosas insospechadas, etched familiar, esta carta me gusta, creo que es jugable, por cierto, estos sobres de coleccionista, creo que no existen más que en, creo que solamente existen en inglés, desde luego en español no existen, no sé si existen en un segundo idioma, no sé si los conservan todavía en japonés, puede ser, pero quitaron todos los idiomas de estos sobres, que antes, perdón, antes sí que los editaban en todos los idiomas, pero ya dejaron de hacerlo, y Mirror Shield Hoplite, me gusta bastante esta carta, creo que es bastante decente, todas foil, o sea, las que se dan la vuelta, estas sí que son malas, estas sí que no van a ser jugadas en estándar, las que se dan la vuelta, aunque había una que me, no, pero esta no es, había una que creo que sí podría llegar a ser jugada, una tierra de estas de arte extendido foil también, y aquí ya viene lo bueno, el Fénix, una carta de que va a haber muchos juegos, seguro, esta carta es súper jugable, mazos rojos agresivos, y seguro que va a haber juego, me sale ya afuera, o sea, bien, ya estoy contento, ya este sobre, me ha rentado, ojo, el Federico, nos ha salido Federico, con imagen ampliada de estas, con borderless, no sé cómo se llama esto, no tiene bordes o lo que sea, nos ha salido un Federico de estos súper chulo, vale, seguimos, una rara de estas de Commander, vale, del formato Commander, que existe solamente en Magic Físico, no existe en Magic Arena, lo explico ya sabéis, porque bueno, básicamente, pues en mi canal me centro fundamentalmente, en Magic Arena, y habrá gente que no sé para o qué es Commander, y esas cosas, y bueno, vale, también de imagen ampliada y tal, que tenemos por aquí, una foil Shanna, uy, Shanna no está mal, una carta que es decente, en un diseño alternativo muy chulo, foil además, esta será para regalarla, esta tiene un foil más extraño, un foil así como, como ondulado, raro, ¿no? Es Raph, Weatherlight Stalward, es infrecuente, así que bueno, tampoco tiene mucho valor, estas de las que regalo en los envíos, rara, ojo, que es foil, y que es borderless, esta carta es muy buena, creo que también va a haber algo de juego en estándar, y puede ser bastante, bastante chula, así que muy bien, y otra rara, foil, Shazan, o Shazan, Perverter of Truth, Perverter of Truth, perdón, una carta que no es muy buena, en su momento no se jugó, pero mira, es foil, es de estas desplazadas, de otras colecciones, que salen como cartas así, no las han llamado expediciones, no sé cómo las han llamado, las debo diciendo todo el rato, así que bueno, un primer sobre, a ver, valoremos el primer sobre, no está mal, primer sobre, no está mal para ser un solo sobre, es pensar que hemos abierto 5 raras, 3 de ellas son foil, y luego además son 3 de ellas también, con imagen ampliada, así que bueno, primer sobre, muy potente, vamos a por el segundo, obviamente, te pueden salir bombas, que valgan muchísimo dinero, estamos hablando de más de 100 euros, hay algunas cartas que pueden salir, de más de 100 euros, así que esperemos que nos salga alguna de ellas, y rentemos a tope el sobre, vale, bueno, ahí va, le he dado la vuelta, igual que hicimos antes, el token foil, que es otra vez un token de incubadora, o sea que genial, vale, por aquí algunas cartas comunes, foil, no tienen mucho valor, ni mucho misterio, las vamos a ver muy a menudo, las infre... perdón, las infrecuentes foil, invasión de Zendikar, foil, bastante chula, ya la hemos comentado varias veces, es bastante buena, es de las invasiones infrecuentes buenas, de la colección, una isla de estas, imagen ampliada foil, estoy poniendo aquí todas las cartas, que luego os voy a enviar de regalo para vosotros, vale, batalla foil, invasión de Ixalan, rara, una rara foil, y esta es la de... ah, miras las cinco cartas del top del mazo, muestras una, de permanente, la pones en tu mano, y luego cuando se da la vuelta, es un 4-3 arroya, no es de las buenas, para mi gusto, no es de las buenas, pero mira, menos de una piedra, tampoco me voy a quejar mucho, así que bien, es una rara foil, luego tenemos aquí el Imperiosaurio, que es una carta bastante bestia, bastante salvaje, igual no creo que esté super rota, yo creo que es mínimamente jugable, pero tampoco una locura, digamos, 6-6, arroya, guard 2, bueno, una carta bastante buena, además de estas de imagen ampliada, Surrak y Gorklau, otra carta bastante, bastante potente, si toca mesa, ¿no? también es una rara, ampliada de estas, una infrecuente foil, Renata, de las antiguas, de las de otras colecciones, Rejaf, otra foil de estas del... extrañas, foil raro, y que tenemos aquí, una rara, es mítica, es mítica, Infernal Sovereign por 6, un 6-6, vuela arroya, no robas, o sea, no puedes robar, vamos, no robas en tu paso de robar, mejor dicho, y siempre que juegas una tierra o lanzas un hechizo, puedes robar una, no, robas una carta y pierdes una vida, oh, esta carta es buena, seguro, es de Commander, es mítica, es foil de imagen ampliada, bastante chula, y una Enry, ole, una Enry de estas de otras colecciones antiguas, al igual que esta, pero esta es de las, de la colección esta, desplazada de esta colección, ¿vale? Bastante chula esta, Enry foil, y con dibujo alternativo, bueno, pues otro sobre, que nos ha traído una mítica, nos ha traído una mítica, estos son de las anteriores, ¿verdad? Sí, nos ha traído este sobre una mítica y cuatro raras, tres de ellas foil, bueno, no está mal, no está mal, pero yo creo que peor que la anterior, ¿vale? Porque las cartas en sí son un poquito peores que las anteriores, pero bueno, al nivel de la anterior, ninguna, ninguna locura de sobre, y vamos por el tercer y último sobre, les da mucha suerte, porque me gustaría que me saliese algo bueno, bueno, vamos a ver qué aparece por aquí, ah bueno, el token siempre que tenemos por aquí detrás, en este caso es un tóptero por delante, y un tesoro por detrás, son foils, así que están bastante guays, os lo regalaré a vosotros en Magikar Market, si alguien me compra en Magikar Market, ya lo sabéis que siempre hago eso, no pongo ya más enlaces de Magikar Market y todo eso debajo del vídeo en la descripción, porque ya bastante publicidad os he hecho, ¿vale? Vamos con las comunes foil, pantano foil, cosas, cosas, ya ni me me molesto en la batalla, porque estoy deseando abrirme una rara o una mítica foil buena, una llanura de estas de imagen ampliada foil, vale, primera rara foil, el Glistening Dawn, que creo que es una carta decente, creo que es una carta que puede ver juego en foil, así que está bastante bien, Hidetsuwi Kairi, esta carta está rotísima, es muy buena, según entra en juego hace un brainstorm, una inspiración súbita, eso es, o sea que, o sea que a ver, si me enfocas por favor, enfóqueme usted por favor, ahí está, una carta, que yo creo que es bastante, bastante buena, además sale con este diseño alternativo, muy chula, luego tenemos por aquí el Black Titan, no sé si será buena o no, porque es una carta de Commander, pero bueno, luego tenemos por aquí Emotis, Celebrant of Bounty, que es de estas, estos de las de, la colección, lo diré, Amon Kett, estos de Amon Kett, que tenían como diseño egipcio, de la temática de lore egipcio, digamos, y había unos diseños alternativos especiales, con estos bordes, que bueno, pues emulaban quizás, pues algún tipo de, de templo egipcio típico, ¿no? Luego tenemos por aquí, a Tetsuko Umezawa, que es una infrecuente foil, de este foil raro, una carta que fue buena en su momento, y rara foil, Rankel, y Torbran, creo que es una carta bastante jugable, cuesta 5 un pelín cara, pero sus efectos, son realmente muy buenos, además es en foil, con diseño alternativo, como de, como de aventuras, ¿no? es una carta que proviene del trono del Drain, o bien, mejor dicho, es del plano del Drain, mejor dicho, es una carta nueva, de esta colección, pertenece a esta colección, por eso tiene el símbolo de esta colección, y yo creo que algo de juego va a haber, mazos rojos, negros, Sacrifice, y la última carta de todas las que vamos a abrir, ¡Olé! ¡No está nada mal! Un Nip Mithet Reborn, mítica foil, bastante, bastante chula, ¡Uh! Bueno, pues no está mal, no está mal, no nos hemos abierto ninguna cremosidad cremosa, súper buena, súper rara, súper foil tal, pero tampoco, yo quería un Ragabán, que Ragabán estaba entre las cartas estas desplazadas, entre estas, las de este símbolo de aquí, que vale una pasta, vale una fortuna, que nos hubiese salido en foil, con algo de diseño alternativo, lo que sea, pero bueno, no me puedo quejar, esta apertura tampoco ha estado nada mal, y si le sumamos las raras y míticas, que hemos abierto en todos los sobres previos, no está nada, pero que nada mal, la apertura, estoy bastante contento. Bueno, pues ya sabéis, si queréis comprar material sellado, de la nueva colección de marcha de las máquinas, o de cualquier otra colección de Magic, os invito a que visitéis el enlace, que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, que es el enlace, a la tienda oficial de Magic de Amazon, en la cual, bueno, pues ya sabéis las ventajas de Amazon, si tenéis Amazon Prime, o si no lo tenéis, da igual, lo vais a tener en casa en muy poquito tiempo, a un precio muy competitivo, y además a mí me echáis una pequeña mano, que bueno, siempre se agradece un montonazo, así que un vídeo muy chulo, me encanta hacer este vídeo, lo hago todos los años, bueno, todos los años, mejor dicho, cada dos meses o tres, cada vez que sea una nueva colección, y me manda Wizards of the Coast el producto, así que muchas gracias a Wizards of the Coast, y a Gears Truly, y nada, pues que espero que el vídeo, os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.